Hola, soy Marisol Andazuri. Hola. Y pues, soy velocista de Címetros Planos. Y hoy le voy a comentar de qué se trata esa prueba, esa disciplina. Los Címetros Planos es la prueba reina del atletismo y pues consiste en salir de aquí, de aquí, de aquí, de esta salida, y llegar allá, que es la llegada, en el menor tiempo posible. Depende de la circunstancia, entre 12, 11 segundos, si eres bien bueno, ¿qué es? Pero yo tengo que correr en 8 segundos, 26. ¡Dale, Marisol! ¡Llega! 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 Y para que tengan una idea de cuántos 100 metros, pues, pueden correr de un arco a otro arco de fútbol en una cancha profesional. La quería bajar Tevez, no podía correr. No mova. Señoras y señores, se viene Valencia. La tira larga y gana. Se viene Valencia, la tira larga y gana. Señoras y señores, tiene el segundo color. Ahí va Valencia, centro, gol. Y bueno, ahora les voy a explicar un poquito de las reglas de 100 metros, que es una partida falsa cuando sales primero que los demás. Y pues no ha sonado el disparo. Antes había en el reglamento que podías hacer hasta dos falsas y pues en la tercera podías correr. Ahora no puedes hacer ninguna falsa y ya sales. Por mucho que hayas entrenado, seis meses, un año. Lo siento, se acabó. Te fuiste a la casa. Y con los países que más rivalidades tenemos, Estados Unidos, Jamaica, Bahamas. Sí, son fuertes, está bien, son los mejores del mundo. Y nosotros estamos avanzando, Ecuador está avanzando. Algún día les ganaremos. Y les comento que la que tiene el récord mundial de mujeres se llama Florine Griffith. Corría en 10.49. Está loca, la tipa está loca. Empecé en el colegio, en mi primer año de colegio. Es donde te dan la opción de hacer algo importante, extracurricular. Que tienes que ir a un deporte. Entonces para mí, según mi imaginación loca, bien loca, atletismo era el mejor porque no llevabas ni balón de fútbol, ni balón de básquet, ni guantes para boxeo. Entonces para mí atletismo, según mi ignorancia de niña, era tan inocente en serio. Solo ibas en corridas y viva la fiesta. Durísimo el atletismo. Y pues como era una niña muy disciplinada, le pegaba a los chicos y no sé, en algún momento algún profesor se dio cuenta de que era muy buena para eso. También lo de pegar. Le pegaba a los chicos y salía corriendo y nadie me agarraba. Entonces ahí me he entrenado y digo, este es atletismo, esta es la medalla segura. Mi comida favorita es el arroz así marinero con su buen pescado y sus buenas conchas, así como que, y sus patacones. Lo siento, es que el marisco es lo máximo. Mis pasancias son, me gusta leer mucho, me gusta cocinar. Bueno, pues luego de retirarme de mi carrera de atletismo, quiero iniciar escuelas deportivas para los chicos de Paz o Recursos Económicos. Y bueno, este, tantas cosas que hemos hablado hoy, hablando en serio, pero en serio, no es bullying, ok, es en serio. Chicos, hagan deporte. A los padres que apoyan a sus hijos en esto, en lo que inician, hagan deporte, chicos. Es muy bueno para la salud y los disciplina. Ministerio del Deporte